...de 72 intoxicados, esto es por monóxido de carbono, por gas mutano, por las diferentes formas de intoxicación y tenemos ahorita ya confirmados dos decesos por intoxicación por monóxido uno que fue en el mes de diciembre y otro desafortunadamente el día de ayer hay otro, se está mencionando de otra persona que falleció por intoxicación que fue la Francisco de Madero, que es el Porfirio Parra y Emilio Campa esa todavía no está confirmada que ha sido intoxicación por monóxido y la señora padecía del corazón y tenía alta depresión y a la hora de revisar las instalaciones estaban en funcionamiento calentón y tenían el oxigerado en el cuarto, entonces hasta que la asistencia o la salvenza nos confirme la causa de desceso podemos ver si lo contagizamos o no lo contagizamos, pero seguro que la temporada en verdad llevamos dos de funciones sería lo que es cuando desciende el termómetro por debajo del punto de congelación cuando crecen las posibilidades de que las familias puedan sufrir un accidente de este tipo y aquí al experimentar una sensación térmica más baja buscan diferentes métodos para formularse el calor, aunque no siempre de forma adecuada pero además el día de ayer tuvimos alrededor de 15 intoxicaciones aproximadamente o sea el 50% se nos ha dado en estos últimos cuatro días por eso que estamos insistiendo a la comunidad que no se confíe y obviamente pues lo principal del portavoz de estos es ustedes los medios de comunicación para que nos ayuden a insistir en esto para toda la comunidad es muy simple esto, no necesitan ni equipamiento ni calentones especiales es tener oxigenada en su habitación anterior del calentón de 5 a 10 centímetros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!